¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual a todos ustedes. El Pastor Quillono para platicar con ustedes sobre el poder, el poderoso instrumento de la oración. La semana pasada los invitamos para meditar en el Salmo 103, versículo 3, que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Un versículo antes, David había exhortado, se había exhortado a sí mismo a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Y es que la primera cosa que trajo a su mente fue el perdón de sus pecados. Para sanar, no solamente del alma, sino también inclusive de la mente y del cuerpo. Queridos, en el Salmo 51, expresa cómo sus pecados fueron perdonados cuando él, constreñido de corazón, clama a Dios en procura del perdón de sus pecados. Y con alegría y en profunda paz y gratitud expresa cuán bueno es Dios. Esto mismo lo expresan muchos otros pasajes de la Biblia, inclusive el Padre Nuestro. Y nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Se han fijado? La Biblia contiene un ramillete de promesas que unidas forman una red maravillosa que sostiene nuestra fe. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que sabe por experiencia la perseverancia en la oración, cómo Dios coloca una ilusión, un sueño que lleva a darle gloria y honra a Dios. Pero hay que perseverar en oración. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Quédate al final para que descubras junto con nosotros al Dios maravilloso, al Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Hay ocasiones en que a través de la oración Dios coloca un sueño en tu corazón, un ideal. Dios coloca una acción, un objetivo que cumplir y que perseverando en oración Dios va creciendo en ti y en los tuyos ese deseo y Dios tamiza, Dios provee los medios cuando tú obedeces y das el primer paso en cumplimiento de esa promesa que Dios te ha dado en tu corazón. Bueno, esta noche vamos a platicar con César y Lidia Fuentes. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Lidia, César, gracias. Gracias, Pastor. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven y nos escuchan puedan conocerlos. Muy bien, bueno, primero las damas. Bueno, nosotros somos de Guadalajara, somos una familia que toda la vida vivió en Guadalajara y tenemos tres hijas, tres hijas pequeñas, Ivana, Dana y Giana. Parece que tenemos una foto de ellas, me gustaría que pudieran, ¿quién es cada una de ellas? ¿Podríamos localizarla? Sí, la del abrigo azul es Ivana. ¿La mayor? La mayor, sí, ella tiene ya 12 años ahora. Sigue Dana, que es la que está junto a ella de vestido negro, tiene 7 años, 8 años ya. Y la pequeñita que es la bebé Giana ya tiene próxima a cumplir tres años. Teresa, hermosa familia. Gracias. Y cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes? La oración, ustedes la aprendieron desde muy pequeños, ¿cierto? Sí, bueno, somos los dos de nacimiento adventistas. Yo nací en la Ciudad de México y a los 8 años me fui a Guadalajara y fue que allá hice vida y después conocí a mi esposa, me casé. Estamos por cumplir 20 años de casados el próximo mes. Felicidades. Y pues bueno, nosotros al ser adventistas de nacimiento, pues en mi casa siempre eran los cultos, nos preparábamos para ello, vivíamos en un lugar donde también podíamos convivir con alguna familia, con primos, tíos y nos juntábamos y cantábamos coritos y orábamos. Era muy bonito, así fue nuestra niñez. Y pues recibíamos el sábado, despedíamos el sábado, que eran los cultos más organizados para eso y orábamos todos ahí. Bonito, ¿verdad? Una familia numerosa. ¿Y ustedes? Nosotros también, bueno, mi abuelita es quien la mamá de mi mamá conoció el evangelio, entonces digamos que la mitad de los hijos de mi mamá nacieron no siendo adventistas y la otra mitad sí. Entonces yo nací siendo adventista y la experiencia en casa no era igual que la de mi esposo, porque nosotros, mi mamá sí era adventista, pero mi papá no. Entonces era, yo creo que más difícil para ella, era un desafío, ¿verdad? De ella solita poder hacer todo, pero gracias a Dios lo hacíamos. No teníamos el culto y eso, pero sí era de prepararnos para la iglesia los sábados, los viernes, la comida, reunirnos con los miembros, la comunidad en aquel entonces que era tocar puerta por puerta. A mi mamá le gustaba mucho hacer eso de la obra misionera, entonces esa parte sí la viví yo de otra forma. ¿Y qué ha llegado a ser la oración ahora que ya tienen 20 años de casados? Sí, pues bueno, ya 20 años, yo le quisiera comentar en 1 Tessalonicenses 5, 16 y 17, yo encontré por ahí lo que pudiera para mí significarme la oración, y habla ahí primero de una exhortación de Pablo que queda ahora para nuestra fecha también, que decía primero estemos gozosos, y es difícil ahora encontrar gente que sea gozosa, siempre estamos preocupados por el trabajo, por la escuela, por todo este tema, ahora por la enfermedad y es difícil encontrar eso, entonces gozosos. Y como que Pablo da como una exhortación casi ordenando, ¿no? Ajá. Están siempre gozosos. Sí, 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 pero luego dice, orad sin cesar, entonces la oración creo que es la conexión que tenemos con Dios para conocernos. Él nos conoce, pero nosotros pues tenemos que orar para conocer, para conocer su voluntad. Así es. Y más abajo dice, darle gracias de todo. Y entonces... Lo que bueno o malo aparentemente de Señor, por alguna razón tú lo has permitido, gracias, te alabamos. Y es muy fácil dar gracias a Dios porque tenemos un plato en la mesa, tenemos salud y pues damos gracias y es más fácil, pero cuando la perdemos, cuando no hay un plato y tenemos que dar gracias porque aún estamos viviendo y tenemos oportunidades, o sea, cuando hay conflicto, este... Ahí es donde... El gozo se pierde. El gozo se puede llegar a perder. De ahí entra el consejo de David, la exhortación, no olvides ninguno de sus beneficios, porque al recordar los beneficios de Dios, damos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Exacto. Pero al final dice, y esta es la voluntad de Dios. Y entonces, este... Cuando nosotros oramos, estamos buscando la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo un poquito entenderla, ¿verdad? Pero tenemos que buscarla y esa para ahí, para eso es la oración, ¿no? Digamos que ustedes han encontrado algunos desafíos a lo largo de su matrimonio, de su familia. Primero, con Ivana, la mayor. Ivana, sí. ¿Algo? ¿Pueden contarnos brevemente sobre esta situación y cómo Dios les abrió el camino? Sí, a mí me gustaría complementar un poco el comentario que decía mi esposo, ¿qué es la oración? Por ejemplo, para mí, la oración es experiencia, es algo que vives, no es algo que simplemente haces en automático por ponerte los zapatos, no, no. Es realmente una experiencia, vivir, eso es la oración, una conexión, tratar de buscar, así como uno le llama a la mamá para ver cómo está, es algo así, es una experiencia, ¿no? Ahí incluye lo que tienes en tu corazón, lo más profundo, puedes llorar, puedes reír, puedes clamar. O sea, estás angustiada y vas con Dios. Puedes pedir perdón. Sí. Todas las emociones allí van mezcladas, puedes razonar con Dios, discutir, hasta enojarte con Dios. Sí, sí. Porque es una experiencia. Así es, entonces, y ahorita que mencionaba, por ejemplo, de Ivana, bueno, nosotros tenemos una experiencia que cuando nosotros nos casamos por mucho tiempo decidimos esperarnos para tener hijos y cuando ya llega el momento en que dijimos, bueno, es momento de tener ya una familia, entonces no podíamos estar embarazados, ¿verdad? Nos preparamos por un tiempo y no podíamos, y no podíamos y entonces yo todo el tiempo tenía fe y así, pero hubo momentos en los que yo me enojé y yo decía, ¿por qué no? Entonces ya no quiero, ya no quiero tener hijos y yo hablé con Dios enojada y yo dije, estoy enojada, yo tenía ese sentimiento y en ese momento yo he tenido la dicha, la bondad de contar con mi mamá que siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces, oramos y ella me ayudó porque yo estaba así enojada, yo dije lo que yo sentía y me acuerdo que en esa oración, este, después de eso me cayó el 20 de que yo tenía que estar tranquila, que Dios tenía planes diferentes, ¿no? Y bueno, después de que uno se calma y que te das cuenta de que Dios está allí porque yo pude sentirlo, entonces ya, este, porque te calma, es una paz, es algo que simplemente llega como, llega como si fuera no existente, pero lo sientes porque existe, o sea. Así es, es sobrenatural, es una paz que solo Dios puede dar. Y que no la puedes experimentar de otra manera. De otra manera, tú puedes saber que existe esa paz, lo lees en la Biblia, lo lees en otros personajes, en otras personas, pero hasta que tú lo experimentas, dices, amén, yo quiero seguir esa paz. Ay, oye, vamos, vente, mira, vamos al río para que te sientas y caminemos y hagamos esto. No, 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 no puede ser así, no es que yo te dé una fórmula para sentirlo. O sea, necesitas experimentarlo y conectarte de tal manera para que puedas vivirlo, puedas sentirlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, ella fue un milagro porque... Y luego vinieron dos más. Sí. O sea, que la oración fue... Nos dio una abundancia. El milagro se multiplicó. Se multiplicó. Queridos amigos, como ustedes pueden ver, Dios siempre, de alguna u otra manera, más de lo que tú te imaginas, mejor de lo que imaginas, Dios contesta las oraciones. No dejará ninguna oración de fe, sincera y humilde, sin contestar. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero tenemos que ser guiados. Por eso, invitamos a ustedes para que envíen sus agradecimientos, porque sin duda Dios contestó oraciones. Piensa un momento y verás que vas a encontrar muchos motivos para agradecer a Dios. Dios te ha dado grandes cosas. Bueno, glorifica a Dios. Este es el foro. Envía tus agradecimientos al programa y también tus peticiones para que juntos formemos una red de oración que ni el mismo diablo con todas sus legiones de ángeles va a poder traspasar. Necesitamos formar más grupos de oración. Tenemos que rodear este planeta con grupos de oración. Tenemos que circundar este globo que está realmente en agonía para que Dios manifieste su gloria y su poder. Así que envía tus pedidos de oración al programa para que juntos oremos por estas peticiones y agradecimientos. Y bueno, ustedes por experiencia saben lo que significa eso. Dios colocó un sueño en ustedes, un ideal, un ideal de bien para gloria de su nombre. Cuéntenos algo y cómo la oración tuvo mucho que ver en esto. Bueno, bueno, es una oración intercesora que nosotros vivimos. Y antes de eso yo quería comentar que la oración debe estar acompañada de la fe. En duda. Una oración sin fe, no sé si puede decirse que sea oración. Pues sí. ¿Verdad? Y la otra es que es poder. Y como bien dijo usted ahorita, el diablo dice que tiembla cuando nos ve a orar. Hasta un niño. Se enoja. Hasta un niño hace temblar a Dios. Ajá. Al diablo, perdón. Hace temblar al diablo porque Dios envía su poder y su gracia allí. Y aquí lo interesante que queremos comentar como familia es que esa intercesión fue hacia mí. Por medio de mi esposa. Y ese es un testimonio que queremos dar porque yo lo viví, yo lo sentí y es lo que vamos a platicar. Y yo quisiera que mi esposa lo platicara. Sí, bueno, cuando nosotros comenzamos a tener a las hijas, ¿verdad? Que era un sueño, que primero fue un sueño, ¿no? Luego fue una realidad cuando llegó la niña. Entonces, como que algo cambia dentro de ti antes de y después de tus hijos, ¿verdad? Sí. Y entonces, algo comenzó que yo tenía esas ganas de vivir diferente de como vivíamos en ese momento. Entonces, yo quería que mis hijas tuvieran la oportunidad de una calidad de vida más tranquila, más hogareña, más sin tantas influencias que hay. Porque nosotros venimos de Guadalajara, es una ciudad muy grande, en la que te impide muchas veces, como familia, la mayor parte del tiempo, no poder convivir. Sí, porque los trabajos están lejos. Sí, el traslado es mucho, entonces se pierde mucho tiempo. Entonces, nació en virtud de que el bienestar para nuestras hijas y prepararlas. Yo comentaba que ella es un milagro y vana, ¿no? Entonces, nosotros la dedicamos a Dios, ¿no? Y porque fue una oración contestada. Luego, entonces, en esa preocupación de que ella pueda servirle a Dios y que, pues, vayamos al cielo juntos. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando, era una preocupación constante en mí, eso, ¿no? De César trabajaba mucho. Entonces, en los traslados se perdía ese tiempo y él prácticamente no veía a las niñas de lunes a viernes. Entonces, yo decía, bueno, ¿en qué momento vamos? Solo convivíamos sábado y domingo. Y era, te vas envolviendo, aunque uno piense que no, de alguna manera influye mucho cómo la ciudad se maneja, el ritmo que lleva. Y yo decía, bueno, tenemos que hacer algo, porque yo comencé con eso, así. Bueno, no fui yo, es que Dios, o sea, Dios fue que me puso esa inquietud, ¿no? Esa inquietud. Y entonces, yo decía, yo vine aquí a la prepa, a terminar mi prepa para, pues, la intención era quedarme a estudiar aquí en Montemorelos, pero bueno, no me quedé a estudiar aquí en la universidad. Y cuando yo vine en la prepa, tuve una experiencia muy bonita y me encantó. O sea, me enamoré de Montemorelos. Entonces, yo dije, empecé con eso de ir a vivir acá con mis hijas, ¿no? Y yo platiqué con mi esposo y le dije, oye, ¿por qué no vamos allá? Mira, ya vamos a tener tiempo de comer juntos, porque yo siempre estaba sola con mis hijas. Entonces, y él decía que no, ¿no? Entonces, ya cuando pasa el tiempo y él decía que no y decía que no, y yo hubo momentos en que me desanimaba un poco y oraba siempre pidiéndole a Dios que por favor pudiéramos venir para acá, que cambiara la mentalidad de mi esposo, que hiciera ese milagro, porque si él hace muchos milagros, ¿por qué no me respondía a esa oración, no? Entonces, en esa constante no, 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 mi mamá, este, que ya les comenté, ¿no? Que ella siempre ha estado acompañándome en ese proceso de... ¡Qué hermoso! Sí. Las madres, ¿no? Sí. Detrás, siempre. Y, este, juntas orábamos. Y, entonces, mi mamá un día dijo que a lo mejor, este, lo que estábamos pidiendo, o sea, lo que yo pedía no era así y que teníamos que ayunar, o sea, no era nada más eso, que teníamos que ayunar también y que comenzáramos esa parte, porque yo duré muchos años orando así, pero diario, diario, diario comenzamos año y medio, más o menos, eso tardó. Y, entonces, en ese proceso de ayuno hubo algo que cambió en mí. ¿Qué cambió? Yo siempre pedía eso, lo que yo quería, es que esto es lo que yo quiero, Señor, esto es lo que yo te pido, porque luego la gente dice, uno tiene que hablar con Dios así y decir y pedir así lo que uno quiere. Y, entonces, es verdad, pero no totalmente. Uno tiene que pedir, pero no para que los demás, o sea, yo tengo que pedir para mí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda aquí? Amén. ¿No? La voluntad de Dios por encima de todo, que es agradable y perfecta. Exacto, o sea, porque yo te estoy pidiendo algo bueno, o sea, eso es algo bueno, ¿no, Dios? Que yo vaya con mis hijas allá, ¿por qué no me contestas? Y, entonces, pero de algo sirvió este tiempo de oración así. Claro. Cambió eso en mí. Entonces, fue cuando comenzamos a ayunar que Dios me lo dijo así, o sea, es que ¿por qué pido esto? Entonces, pensé yo, o sea, porque yo voy a pedir que Él cambie. No, es que yo, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Yo qué tengo que hacer para que Dios vea en mí algo para lograr ese objetivo que es algo bueno, ¿no? Y, entonces, yo dejé de decirle a Él todo el tiempo y yo me frustraba y lloraba y así. Y, no, cuando comenzamos el ayuno, mi mamá y yo cada viernes ayunábamos. Y, entonces, hubo algo así que cambió y que me comencé a tener una paz, una seguridad, una certeza, una simplemente paz, así. Y yo comencé a aprender que tenía que cambiar yo. O sea, perdón, fue Dios el centro de tu oración. Sí. Y descansaste en Él. Sí, sí, exacto. Ya no era que tú seas el centro y Dios tiene que rondar alrededor tuyo. Así es. Y hacer exactamente lo que tú quisieras, ¿no? Sino que Dios tenía unos planes más grandes porque los planes de Dios son a largo alcance, a la eternidad. Exacto. Así que los planes de Dios sobrepasan en manera, en gran manera, los planes del hombre. Y es que muchas cosas cambiaron y una de ellas es que hubo un momento en el que yo dije, yo experimenté eso con mi mamá en algún momento de mi infancia, que pude ver la respuesta de una oración porque ella dijo, bueno, ¿quieres esto? Vamos a orar. Y entonces yo dije, voy a hacer lo mismo con mis hijas. Y yo les decía a las niñas, miren, yo expliqué, sobre todo a la grande, mira, hay un lugar así donde podríamos hacer esto. Ay, sí, yo quiero mamá. Y yo le mostré eso bonito, ¿verdad? Que era lo que veníamos a buscar. Y entonces yo dije, bueno, tenemos que orar con todo nuestro corazón. Amén. Y tenemos que pedirlo así con muchas ganas y Dios nos va a escuchar. Pero no puedo hacerlo yo sola, tenemos que hacerlo juntas. Y todos los días orábamos a la misma hora. Entonces, este, era a las siete y media, todos los días siete y media. Y orábamos. Y entonces la niña de pronto decía, pero ¿por qué no contesta? Ya pasaron. De por sí que cuando uno es pequeño piensa que los días son muy largos, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué no contestas? Y ya pasó mucho tiempo, es que Dios no contesta. Y yo le decía, sí, es que todavía hay algo que aprender, le decía yo. Todavía hay algo que cambiar para merecer que Dios nos dé esa bondad. Y entonces seguíamos haciendo cambios y demás y nuestra alimentación, muchas cosas, ¿no? Y entonces, de pronto ya, yo de todas formas, a veces decía algo a mi esposo, ¿no? Este, mira que, ¿ya viste qué bonita actividad hicieron allá? Mira qué bonita la iglesia, qué bonito. Te iba sembrando algunas ideas, ¿no? Mira cómo, ¿te imaginas estar ahí en un culto y escuchar la orquesta? Bueno, todo eso. Y entonces, bueno, yo creo que esa parte podría decirla ya a mi esposo, ¿no? ¿Qué pasó, César? Bueno, yo estaba al contrario de mi esposa, yo estando en mi trabajo, yo me veía ahí por mucho tiempo, acabamos de comprar un departamento, yo me hacía la vida allá. Tenías un buen trabajo, buena posición, ganabas bien. Exactamente, entonces, pues yo me sentía tranquilo porque, pues bueno, le estaba dando lo que mi familia necesitaba, ¿no? Y yo no veía eso. Y al contrario, yo estaba con un muro, ¿no? Y ese muro se fue cayendo. Poco a poco, Dios, por medio de las oraciones de mi esposa, de mis hijas, y los comentarios que me, y la semillita que me iba poniendo en la mente, me fue abriendo la manera de ver las cosas a tal grado que un día amaneció, me fui a trabajar, recuerdo que en ese día estuve meditando, ya no, ya no, ya no debo estar aquí, ya no, ya no, este trabajo ya no, creo que el plan que mi esposa me platica, ese es el correcto, y empezamos a cambiar. Y las cosas no resultaron fáciles al principio, sin duda. En breve, cuéntenos qué pasos, así rápidamente, qué pasos y cómo Dios fue guiándoles. Sí, pues bueno, yo siendo arquitecto y yo no sabía que había carrera de arquitectura, que yo decía, no, pues voy a ir a trabajar, de qué, ¿no? Pero después, este, escuchemos, escuchamos que había arquitectura. Empezamos a preguntar con conocidos, este, que estaban acá, ver posibilidades, porque, pues bueno, estando desde allá, pues no, no hay manera. Y, este, unas, la mayoría de las puertas, pues no se abrieron, solo Dios sabe. Pero, como decía mi esposa, y platicamos, pues... Perseveraron, continuaron orando. Exactamente, como que al momento de orar decíamos, bueno, vamos a orar, vamos a tocar esta puerta. No, y era lo que iba a comentar yo, por ejemplo, no se abrían las puertas, ¿verdad? Que tocamos una, dos, varias, pero aún así, este, cuando vives esa experiencia, este, Dios te da, no te desanimas, o sea, es como una medicina, es como si tú tomaras algo que, que simplemente te toman la pastilla y se te quita el dolor de cabeza. Bueno, eso hace el poder de la oración, ¿no? Entonces, empiezas tu cambio, y de pronto algo te tomaste, y no te desanimas. Ok, ahí no es, entonces quiere decir que Dios no nos está llevando por allí. Y entonces seguíamos orando, ¿por dónde? Y fuimos, y fuimos, de pronto, una cosa que fue así de, de, sin pensar, sin haberla planeado, porque así es Dios, ¿no? Tú puedes planear, pero si Dios dice que por allí no es, ¿no? Y entonces coincidimos con una persona en una iglesia, saludamos porque son amigos de la infancia de mi esposo, y entonces, por un comentario que dice, ¿y no te gustaría venirte para acá? Así como un ángel, ¿no? Y entonces le dice, como si ella supiera, sí, sí. Sin que tú lo pidieras. Sí, claro. Vino. Ajá, y entonces, oye, ¿y no te gustaría? Y es como si, aquí es, ¿cómo? Pero Dios, sabes que es Dios que te está diciendo, ¿no? Esta persona nos dice, y voy a hablar con tal persona para que te puedan ahí conectar y platiquen. En este momento lo voy a hacer, dice. Allí mismo fue todo. Sí. Se cerró. ¿Puedes ir a ver ahorita? Sí, puedo ir. O sea, y después de eso ya todo fue sencillo. Amén. O sea, después de ese primer, después de que Dios nos dice, oye, ¿te quieres venir? Porque fue así. Y una cosa a la otra, el paso dos, abrimos esta puerta, ya estaba la otra puerta esperándonos para abrirse, y luego llega la otra, y la otra, y todo fue así. Todo calzó. Sí. Maravilloso. Queridos amigos, Dios es un Dios de lo imposible. Puede transformar nuestra vida. Si tan solo pudiéramos humillarnos delante de Él y orar, clamar a Él, Él oiría nuestro clamor y podríamos ver su gloria brillar. Mientras ustedes envían sus agradecimientos y pedidos de oración al programa, vamos a escuchar un canto que son los planes perfectos de Lenny Serrano para honra y gloria de Dios. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Cuando menos lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. Tus promesas nunca fallan, y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. ¡Gracias! Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme, enséñame a comprender. ¡Gracias! Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes el control de lo que sea. ¡Gracias! Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. ¡Gracias! Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. ¡Gracias! Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el lugar y el momento. Si no te olvides de la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el día y el momento. Precisa en la hora, el día, el día, el día, el día, el día, el día. Precisa en el día. Y por las personas que han perdido un ser querido. Y en este caso nos escribe Elena López. Le pide que oremos por Blanquita Hidalgo, una hermana que está en cuidados intensivos en Estados Unidos con COVID. Ella tiene a su esposo y tres hijos y está pidiendo que nos unamos en oración. También Cristina nos comunica que hemos estado orando por Isela y dice que Ana María Armenta Iselita fue llevado al descanso. Hay mucho dolor en la familia y vamos a estar orando por consuelo porque Dios tiene la última palabra. No está todo perdido. La muerte es un sueño. Dios levantará a los suyos. Dios tiene la última palabra. Confiemos y fortalezcámonos en oración. Rox dice le ruego orar por la familia del joven Leví Daniel Santiago. Lo sabemos. Descansó en el Señor el día de hoy. Dice ya hace unos días. Así que oremos por la familia Santiago recientemente casado. Tres meses de casado. Y le dio esta enfermedad. Debemos cuidar nuestro sistema inmune, nuestra salud, protegernos. También Lourdes Casillas dice que da gratitud porque tuvo su aniversario de bodas. Felicidades, Lourdes. Que Dios te siga bendiciendo a tu esposo también y que los mantenga juntos en amor para su gloria y honor. Ella radica en Guadalajara. Mara Manuel de Jesús de Rosa también pasó al descanso el viernes y piden oración por la familia. Vamos a estar orando por la familia Quintana. Catalina Mayo. Catalina Mayo nos pide la familia Barrera Mayo. Por favor, la está pasando muy mal. Oremos. Catalina, nos unimos a ti en oración. No los vamos a dejar. De Almis Gutiérrez. Pido oración por mi hermana e hija. Que Dios les dé la paz y la confianza ya que las asaltaron. Vamos a estar orando por tu hermana e hija, de Almis. Elvira Velázquez. Pide oración por su tía Fulvia Velasco para que acepte a Jesucristo. Amén, amén. Y a mi hermano Álvaro. Por Juan Carlos García que perdió su trabajo. Vamos a estar orando por estas peticiones. Catalina Mayo. Por mi hermano Joel. Dios sabe cuál es su problema y por mi vida espiritual. Somos de Villarrica, Chile. Vamos a estar orando, Catalina, por este pedido de oración. Hay un grupo hermoso de guerreras de oración que oran constantemente por estas peticiones. Yo personalmente, frecuentemente en la mañana y en la noche, tomo esta lista y la pongo en oración también. Dios les bendiga, por favor, dice Evelyn Alvarado. Oración por mis sobrinos, el pastor Clejerci, Daniel y su esposa. Están muy delicados de salud por COVID. Vamos a estar orando. Ale Orozco. Por mi mamá Tomasa Metelín. Dice, por Edida Aguilar que tiene COVID. Vamos a estar orando, Ale, por esta situación. Gristelda Ojeda. Pido oración por Lucia Aguilar. Por las secuelas que le dejó el COVID. Claro que sí, Santiago. Pido oración por mi hija, por mi vida espiritual, perdón, y por mis luchas diarias. Vamos a estar orando por ti, Santiago. Esteban Guzmán. Pido orar por Guillermo Fernández. Está también con COVID en Monterrey. Les escribo desde Tapachula. Silvia Mosqueda. Buenas noches. Incluyan a mi mamá en la oración porque su corazón está muy delicado. Por mi hermana Albi, por una fuerte bronquitis, que es la reacción de la vacuna. Carmen Aguilar. Quiero, por favor, que oren por la salud de Luis, Enrique y Fernando. Vamos a estar orando. Mi nombre es Miguel. Veo el programa. Me gustan mucho los testimonios. Me da esperanza. Les pido oración por mí y mi familia. Vivimos en California. Vamos a estar orando por ti, Miguel. Que Dios te abrace a la distancia para que pronto podamos ver la gloria de Dios brillar. Roque Sosa. Pide oración por Beatriz Díaz para que el Espíritu de Dios continúe tocando su corazón por los enfermos en los diferentes lugares e instituciones de salud. Oración por la señora Erika Vera. Ella está enferma de COVID. Está empezando a conocer de la palabra de Dios. Vamos a estar orando por ella. Mari Loera. Oración por el distrito de Santa Catarina. Ya estamos orando por el distrito de Santa Catarina como nos han pedido. Rosa María. Agradezco a Dios por todas sus bendiciones y cuidado. Amén. Y protección. Les pido que me ayuden a orar por la salvación de mi hijo. Eso es lo que deseamos todos los padres. Que nuestros hijos se salven. Cidia Escobar Gómez. Dios es muy grande y misericordioso. Alabado sea su nombre. Nos unimos a ti, Cidia. Seguimos orando por Jaime Abel Pérez Chuba. La herida que tuvo por el ataque con arma de fuego está sanando. Amén. No pueden llevarlo a su casa porque la herida no quería sanar y el dolor era mucho. Pero hay esperanza en la familia de que él pueda volver a caminar. Amén. Oramos. Por favor, oremos. Dice por Lupita y José María Argona. Están en peligro con su mami. Vamos a estar orando por esta petición. Queridos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar allá donde estás. Vamos a consagrarnos a Dios. Por favor. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Amén. En esta noche, Señor, estamos primeramente agradecidos por tanta bendición que nos has dado. Amén. Porque podemos respirar, podemos ver la luz del sol, podemos estar aquí, Señor, juntos para alabar tu nombre. Amén. Señor, pedimos que todo lo que se ha dicho sea para honrar y gloria tuya. También, Señor, por todas estas peticiones que se han mencionado y las que llegarán. Las ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que hay dolor en este momento por mucha gente, por lo que está pasando. Y, Señor, tú eres el gran consolador, el que toca nuestro corazón y nos cura nuestras heridas. Amén. Dios, Señor, nos ponemos en ti, Señor, para que sea de acuerdo a tu voluntad. Que los que están en el lecho del dolor, postrados en una cama, tú, Señor, te manifiestes en cada uno de ellos porque tú eres el gran doctor. Amén. En especial por mi abuelita, que está en cama. Pido, Señor, en especial que tú toques su cuerpo y que ella pueda recuperarse de acuerdo a tu voluntad. Amén. Pedimos también por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros papás, que no los abandones, que te estés con nosotros, Señor. Y que lo más importante, toques nuestro corazón, nuestra mente, nunca nos abandones, que seamos transformados, Señor, para poder llegar al cielo toda esta familia. Amén. Todo, Señor, te lo agradecemos, pero también te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias, familia, por estar con nosotros. Gracias por compartir sus vivencias, experiencias en oración. Gracias. Gracias, pastor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar un momento reflexionando en el poder de la oración. Recuerden que durante esta semana les desafío, les invito a poder meditar en el Salmo 103, el versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Reflexiona en esto y recuerda, por nada estéis angustiados. Más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.